Viernes 13, 2 de la tarde, 10 horas para el show. Hola chicos y chicas, bienvenidos a Andres de Hace Gamer. Yo soy Andres y estoy aquí con las Sparkleys en un parque junto a la escuela porque resulta que estamos esperando a un chico que se llama Rick que dijo que nos va a llevar a un bosque a ver películas de miedo. Pero estamos preocupadas, primero porque no llega el chico, ya está súper tarde. Y segundo porque dicen las Sparkleys que aquí en los árboles están viendo unos rótulos de gente que ha desaparecido y no han vuelto a encontrar. ¡Oh, ahí viene el bus! ¡Ahí viene el bus! Seguro que ahí viene Rick. ¡Sí, ahí venía! ¡Yay! Hola chicas, jeje, llegué un poco tarde. Es que estaba muy emocionado y no pude dormir en toda la noche. Entonces me desperté un poco tarde. ¡Oh, no te preocupes Rick, no hay problema! ¡Uh, pero nos han dejado dinero por aquí! Bueno, dice Rick que vayamos al supermercado a comprar cosas para hoy en la noche. Oh, disculpe señor, ¿está durmiendo? Pareciera que sí, yo creo que sí está dormido. ¡Señor! ¡Oh, oh, oh! Disculpen, disculpen. Estaba tomando una siesta. Andre Lovers nos está contando el señor de la tienda que hay un desaparecido que se llama Robin, era amigo de él, y ellos se divertían mucho, pero dice que desde que desapareció está muy aburrido. ¡Ah, qué mala pata! Bueno, a lo que vinimos. Ok, escuchen bien, tengo una lista de cosas que tenemos que encontrar, así que todos a buscarlas. Ok, no hay problema, eso se oye facilito, entonces lo que tenemos que encontrar son bloxicolas. ¿Son esas o no son esas? Ah, aquí hay una. Esta sí es. Ay, pero yo voy a ir agarrando dinero, no sé para qué puede servir después. ¡No, estos son frijoles! ¿Dónde están las bloxicolas? ¡Ah, aquí hay otra, aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi! Ok, perfecto, una más. Aquí debe haber escondida por este chico. No, no, no hay. ¡Oh, encontré la última! ¡Oh, una! Ok, entonces ahora los chocolates. Yo había visto uno. Ah, pero lo agarró Sparkly Pixie. ¡Oh, ya los encontraron todos los Sparklys! Ok, me voy a comprar unas manzanas porque uno nunca sabe para reponer la energía. Y el muchacho de la tienda nos está recomendando un bate. Yo no sé para qué un bate, pero bueno, yo voy a agarrarlo. ¡Chicas, vamos a la pizzería! ¡Oh, vamos a la pizzería! Freddy's Pizzería. ¡Oh, oh! Me suena como a Five Nights at Freddy's. Ojalá no sea algo así. Viernes 13, Freddy's Pizzería. No me está sonando bien. ¡Ja, ja! Al fin tengo clientes. Bueno, bienvenidos a mi pizzería. ¡Dos pizzas de Pepperoni, por favor! ¡De inmediato! ¡Uy, qué bueno que Rick está comprándonos todas estas cosas porque yo no tenía dinero! ¡Ay, no! ¡No me digan! ¡No me digan que no tiene dinero Rick! Bueno, si quieren pueden limpiar el restaurante y les doy las pizzas. ¡Andre Lovers! Entonces nos va a tocar limpiar aquí el restaurante. Ni modo. Cuando no tiene uno dinero, esto es lo que le toca hacer. Pero qué listo. Rick nos puso a limpiar a nosotros y él no está limpiando. ¡Uh! ¡Nos dieron la pizza! Viernes 13, Andre Lovers. Por eso es que nos están saliendo las cosas así medio chuecas. ¡Ay, qué está pasando ahí! Parece que al pobre chico lo están haciendo bullying. Oh, y yo creo que el chico se llama Toby y lo están haciendo bullying. ¡Ya, ya! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Pobrecillo, pobrecillo! Para que no le vayan a hacer nada. Ah, yo también tengo un bate. Igual a Sparkly Pink. ¡Ah, Sparkly Pixie también tiene uno! ¡Uh! Ok, a pelear, a pelear. No sabía yo que nos íbamos a tener que pelear aquí en un parque. ¡Ay, no! Esto no me lo esperaba yo. Pero bueno, ni modo. Se tiene que hacer, chicos y chicas. Se tiene que hacer. Nos está saliendo... No nos están saliendo bien las cosas hoy. Me lo debía haber supuesto. Ok, André Lovers. Vencimos a los bullies. ¡Súper, súper! Bueno, yo voy a guardar mi bate porque yo creo que ya no lo vamos a necesitar. Me voy a comer entonces mi manzana. A ver si me restaura porque algo me golpearon. Pero mejor no me como mi otra manzana porque, no sé, podría pasarnos algo más, chicos y chicas. Y siendo viernes 13 y habiéndonos ya salido unas cuantas cosillas más, no me confío, no me confío. ¡Oh, parece que Toby está investigando las personas que se han perdido! ¡Eso sí está interesante! A mí sí me gustaría encontrarlas también. Ok, entonces vamos a irnos a la biblioteca. ¡Shh! ¡Hagan silencio! Están en la biblioteca. ¡Ay, es que Sparkly Pixie dos te entró corriendo y anda corriendo por todo lado! ¡Uh, Sparkly Pixie encontró el libro! Ok, vamos a ver qué dice. ¡Uy! Toby aquí es el experto en la investigación. Vamos a ver qué dice. Un chico de 13 años llamado Harry Winston se desapareció en 1999. ¡Oh, no! Y dice Toby que su hermana también se desapareció en el mismo lugar que desapareció Harry. ¡Esto se pone cada vez más extraño! ¡Ay, no sé! Tal vez no deberíamos haber venido a este show, chicos y chicas. Tenemos que ser valientes. Además, tenemos que ayudarle a Toby a resolver este caso. Ok, ok. Chicos y chicas, esto está súper sospechoso porque este show de magia, de casualidad, lo van a hacer en el mismo bosque donde desaparecieron la hermana de Toby y el chico ese que se llama Harry. Bueno, yo no sé en qué momento pasó esta historia de ver películas de miedo en un bosque a venir a ver un show de magia. El asunto es que ahora estamos viendo un show de magia. Y bueno, ya estamos aquí todos sentados. Vamos a ver, vamos a esperar a que empiece. No nos vamos a alarmar. Vamos a decir que es un show tranquilo. ¡Oh, ahí está Toby! ¡Hola, Toby! ¡Ya va a empezar! ¡Se apagaron las luces! ¡Buenas noches, damas y caballeros! Mi nombre es Harry. Y hoy voy a hacer unos trucos para ustedes. ¿Todos están preparados? ¡Ay, yo no sé, André Lovers! A mí esto me suena mal. Harry se llamaba el chico de 13 años que se había desaparecido en 1999. ¡Pero primero, unos juegos pirotécnicos! ¡Wow, chicos y chicas, juegos de pólvora! ¡Esto sí que está bonito! Todo va saliendo muy bien hasta ahora. Para mi próximo truco necesito un voluntario. ¡Uy, llamó a la chica que está a la par mío! ¡Qué bueno que no me tocó a mí! Y ninguna de las Sparkleys tampoco. ¡Ahora te voy a hacer desaparecer! ¡Todos miren! ¡La desaparecí de verdad! ¡Oh, no! ¡Devuélvenos a nuestra amiga o te arrepentirás! ¡Lo sabía, chicos y chicas! A mí este hombre me daba desconfianza. ¡Oh, estaba bromeando el mago! Dice que está bromeando y que aquí va a hacer aparecer a la chica. ¡Ah, sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Yay! ¡Uy, quiere otro voluntario! ¿Quién será? ¡Ah, Sparkly Pixie Dust! ¡Ojalá no le haga nada! Bueno, vamos a ver cómo le va a Sparkly Pixie Dust. ¡Oh, la puso a volar! ¡Oh, no! ¡Sparkly Pixie dice que ya está cansada! ¡Pero este mago más bien la está haciendo ir más rápido! ¡Oh, no! ¡Pobre Sparkly Pixie! ¡Ay, no! ¡Desapareció! ¡Oh, no! ¡La teleportó a otro lugar! ¡Oh, ahí está! ¡Qué mago tan bromista! ¿Qué le pasa a Harry? ¿Está bien, Harry? ¡Harry! ¡Harry, no nos asustes! Ok, dice que sí está bien. ¡Ay, no! ¡Está lloviendo! ¡Uso cara de malvado! ¡El show verdadero empieza ahora! ¡Voy a tomar venganza de este lugar! ¡Chicos y chicas! ¡Sí era! ¡Sí era Harry! ¡El chico de 13 años que desapareció en 1999! ¡Oh, no! ¡Se fue Harry! ¡Y va para la ciudad! ¡Quién sabe qué maldades va a hacer! ¡Y dejo a sus monstruos aquí para que nosotros no nos podamos ir! ¡Tal vez con nuestro bate! ¡Chicas! ¡Saquen sus bates! ¡Ah! ¡Vencimos a uno! ¡Vencimos a uno! ¡Oh, yay! ¡Ay, no! ¡Pero hay más! ¡Dos nuevos monstruos! ¡Oh, no! ¡Es que son inmortales! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Será que los bullies eran los que estaban disfrazados de monstruos? ¡Ja, ja! ¡Los encontramos! ¡Y ahora nosotros también tenemos bates! ¿Y eso? ¿Y esos qué son? ¿Y quién viene ahí? ¡Uy! ¡Son los monstruos! ¡Chicos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Esos son monstruos! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Se fueron los bullies corriendo! ¡Tenemos nosotros que pelear con los monstruos! ¡Parece que los bullies no son tan valientes como dicen ser! ¡Ok! ¡Pero entonces ahora estamos nosotras! ¡Ah! ¡Harry! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! Pareciera como que mis monstruos no fueron suficientes, ¿ah? Además, capturé a Toby y a Rick. ¡No te lo vamos a permitir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traten de pararme! ¡A ver si pueden! Bueno, pues trataremos. ¡Chicas! ¡Traigan! ¡Traigan sus bates! ¡Uy! ¡Se desapareció! ¡Si es que es un mago con razón! Bueno, aunque sea a los monstruos, entonces aquí... ¡Ay, no! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Se pusieron como una... ¡Ah! ¡Es aquí a Harry! ¡A Harry! ¡Ok! ¡Entonces a Harry! ¡Ok! ¡Tenemos que darle a Harry! ¡Ay, no! ¡Es demasiado poderoso Harry! ¡Estoy perdiendo vida! ¡Ay, no! Ok, me voy a comer una manzana rápidamente para medio recuperarme. ¡La pizza también! ¡La pizza también! Ok. Lo bueno es que tenía dos tajadas de pizza. Ok, ya estoy bien. Ya estoy bien. Y parece que las... ¡Oh! Parece que las Sparkleys ya lo están venciendo. ¡Ah! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más y lo vencemos! ¡Nunca podrán contra mí! ¿Ustedes creen que me pueden vencer? ¡No saben por lo que he pasado! ¡Me han juzgado! ¡Me han rechazado! ¡Me han abandonado para que me muriera! ¡Ay, no! ¡Pobre Harry! ¡Pero nosotros no tenemos la culpa! ¡Nosotros no lo hicimos, Harry! Devuélvanos a Rick y a Toby. ¡Oh! ¡Los recuperamos! ¡Recuperamos a Toby y a Rick! Está bien. Les explicaré. En 1999 yo encontré un libro. Y no era un libro normal. Era un libro de magia negra. Yo siempre quise ser un mago. Con ese libro era mi oportunidad. A todos les gustaron mis trucos. Casi me hice famoso. Unos chicos de mi escuela decidieron que yo era una persona muy peligrosa. Y me hicieron bully. Todos los días de la escuela me hacían bully. Pero un día decidieron ir más allá. Me invitaron a ir al bosque. Y me tiraron en un hueco. Me dejaron ahí para que yo me muriera. Como pueden ver. Eso no sirvió. Porque yo sabía un truco. Y me salvé. Y ahora estoy aquí. Estoy buscando venganza. ¿Quieres decir que los monstruos son mi hermana y Robin? Mira, Harry. Sabemos que no fue fácil para ti. Pero la venganza solo te daña más. Debes olvidar. Perdonar. Nosotros podemos ser tus amigos. Todo termina aquí. Destruiré ese libro. Te devolveré a tu hermana y a Robin. Chicos y chicas. Desapareció Harry. Lo bueno es que las personas que estaban desaparecidas aparecieron. No.